La Comisión Europea advierte de desequilibrios macroeconómicos en España por su excesivo nivel de deuda pública y de desempleo y la evolución de su tasa de actividad en los últimos tres años. Por ello, Bruselas analizará en mayor profundidad la persistencia de desequilibrios o su relajación, según señala el informe de Mecanismo de Alerta de la Comisión, publicado este miércoles. El vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, explicó en la presentación del informe que los desequilibrios venían reduciéndose en los últimos años a la luz de condiciones económicas favorables, pero la pandemia ha parado dicho proceso. La deuda de las empresas y de los hogares en relación al PIB habían entrado en una tendencia a la baja hasta el año 2020, con la del sector privado entrando incluso dentro de los umbrares comunitarios durante 2019, el ejercicio en que se centra este informe. En términos generales del resto de economías europeas, la Comisión destaca que la UE ha logrado evitar hasta ahora una crisis social y de empleo masiva, pero persiste la incertidumbre sobre la duración de la pandemia de COVID y la recuperación económica. En este sentido destaca que los Estados miembros, que ya atravesaban un momento difícil, ahora están aún más expuestos a vulnerabilidades y que el crecimiento del empleo constante previo, aunque en desaceleración sufrió un vuelco con la pandemia.